Al empezar el telediario contábamos que Javier Barden está entre los candidatos a los Oscars de este año. Se han conocido hace solo unos minutos en Hollywood. Hay otro español en esa lista, es Alberto Iglesias. Javier Barden está por su papel en No es país para viejos y Alberto Iglesias por la banda sonora de Cometas en el cielo. Empieza la cuenta atrás para la ceremonia. Si los guionistas no lo impiden será el 24 de febrero. Rosa María Molló está en Nueva York. Rosa, parece que este año ha habido pocas sorpresas. Pocas sorpresas y podemos decir que está claro que cuando uno siembra siempre acaba cosechando alguna vez. Y esto es lo que le está sucediendo este año a Javier Barden. Y sin duda este va a ser un año de gran reserva para él. Y ha obtenido el globo de oro. La Academia de Hollywood le acaba de nombrar entre los candidatos a mejor actor secundario por su papel en un país sin piedad, no un país para viejos de los hermanos Coen. La película además se ha llevado un total de ocho nominaciones en las principales categorías y muchos la consideran la película del año. Barden ya ha pasado otra vez por este trance que podríamos calificar entre inquietud y ilusión. Como sabéis, en el 2000 ya fue candidato también a mejor actor por su papel en el protagonista en Antes de que anochezca. Así que todo el mundo espera lo que pueda suceder. Pero como decías, las buenas noticias para nuestros artistas no acaban ahí. Y el compositor Alberto Iglesias también ha sido candidato y nominado por la banda sonora en The Kite Runner. Convertas en el cielo, una deliciosa película que cuenta la historia de dos niños afganos. Empatada con la película de los Coen y protagonizada por Bardem, con ocho nominaciones, también figura. Y esta tal vez ha sido la única sorpresa destacable. Pozos de ambición con Daniel Day-Lewis, entre los grandes favoritos, candidatos a mejor actor. Va a ser sin duda una edición reñida porque con siete nominaciones, otras dos películas empatadas. La británica expiación de Joe Wright y el thriller legal Michael Clayton. Las apuestas, por lo tanto, han empezado y también la cuenta atrás estamos amenazados. La academia más bien está amenazada por la huelga de guionistas. Pero parece ser que tienen un plan B y dicen estar dispuestos a llevar a cabo la ceremonia, aunque no se retransmita el 24 de febrero. Parece ser que lo tienen todo preparado con más de 3.000 invitados. Y se llevará adelante, lo veamos o no, por televisión. Así que todo lo vamos a saber el 24 de febrero. Como os digo, haya o no huelga de guionistas.